hola amigos cómo están yo por acá muy bien espero que ustedes están bien se encuentren bien espero que a todos nos esté yendo más o menos bien y si no cuéntenme cómo les está yendo por acá pues más o menos bien ya ven que siempre hay cosas que no salen como quisiera uno pero bueno amigos espero que pronto salga yo de estos pequeños problemitas y ya estemos al 100 en este canal no les he subido ya tanto vídeo como antes ya un poco menos pero espero seguir este compartiéndole mis recetas amigos porque sé que tan siquiera una o dos personas que me ven con eso me basta amigos espero que a las personas que me ven les gusten mis recetas que que les estoy compartiendo hoy les voy a compartir un rico sushi todas las comidas que preparo que son orientales o de otro de otro país es porque a mis hijos les encanta la comida china japonesa coreana todo eso les encanta a ellos ya ven que la juventud ahorita todo eso les gusta y yo bueno me adapto a su comida de ellos lo que les guste a ellos yo trato de preparárselos espero que a ustedes también les guste la forma en que los preparo yo bueno amigos vámonos a preparar este rico sushi espero les guste hola amigos cómo están bienvenidos otra vez a este canal otro día más de recetas con ustedes hoy vamos a preparar un rico sushi de salmón que me quedó de la semana y de surimi con queso crema bueno ustedes pueden prepararlo como ustedes les guste con los ingredientes que a ustedes les guste yo hoy los voy a hacer de estos ingredientes espero y les guste la forma en que lo preparo yo bueno los ingredientes son arroz para sushi un poco de salmón unas barritas de surimi vinagre de arroz salsa de soya agua queso crema un tapetito para hacer los rollitos de sushi y algas algas marinas esas de la marca que ustedes gusten o que encuentren todo esto yo los encontré en el centro comercial donde venden este productos orientales bueno vamos a iniciar la receta del día de hoy bueno amigos aquí también tenemos dos huevos y pan molido por si quieren hacer sushi este empanizado también lo vamos podemos hacer aquí ya tengo dos huevos y pan molido para hacer un sushi empanizado esto es si quieres la opción de hacerlo también empanizado si no con los demás ingredientes nada más nada más vamos a hacer con algas marinas ya ahí depende de ustedes bueno aquí ya en un recipiente vamos a poner dos tacitas de arroz y esta la vamos a llevar a lavar bien lavadito le olaban por hasta que el agua salga clarita unas cinco o seis veces depende ya si lo ven que el agua sale clarita ya bueno lo vamos a llevar a lavar bueno ya en una cazuela le vamos a poner el arroz por cada taza de arroz que le pusimos le vamos a agregar dos tazas de agua como aquí hicimos dos tazas le vamos a agregar cuatro tazas de agua de la misma medida que medimos el arroz bueno van las cuatro tazas de agua y ya ahí le vamos a dejar a fuego normal por dos minutos bueno que hierva ya que hierve le vamos a bajar bajito por diez minutos hasta que ya esté sequecito el arroz vamos a tapar para que empiece a hervir ya que hierva le vamos a bajar ahorita les muestro bueno miren ya que empieza aquí a hervir ya le vamos a bajar a lo mínimo que puedan por diez minutitos ya que vean que se secó ya le le apaga le checan de todos modos son más o menos diez minutitos pero le le checan que quede sin agua que quede sequecito para que les quede en una cocción al punto de lo que tiene que ser bueno ahí lo vamos a dejar que se seque el agua por diez minutos bueno ya después que pasaron los diez minutos este ya está miren ya se les secó el agua y este ya lo vamos a dejar así tapado que repose otros diez minutos ahí para que ya lo podamos sacar y dejar enfriar para hacer el sushi bueno ahí lo vamos a dejar bueno amigos miren ya aquí está ya el arroz ya lo vamos a poner un poquito de arroz en un recipiente para ponerle los el vinagre de arroz para hacer el sushi comenzamos bueno ya aquí vamos a poner en un recipiente un poco de arroz depende cuántos rollitos de sushi quieran hacer yo voy a hacer nada más la mitad de este aquí le vamos a poner un poquito de vinagre de arroz más o menos como dos cucharaditas ustedes le checan y le vamos a batir acuérdense que este arroz nada más le pusimos este la pura agua no le pusimos nada ni sal ni nada y su condimento ya nada más va a ser el vinagre de arroz ese es su sabor que le vamos a poner bueno aquí lo vamos a batir bien batidito para empezar a hacer los rollitos de sushi bueno ya aquí tenemos el queso crema aquí tenemos el salmón que les dije que había guardado para hacer estos sushis de salmón y de surimi aquí tenemos ya unas barritas de surimi las vamos a desmenuzar y el queso crema también ya aquí lo tenemos si quieren hacer tiritas con el cuchillo lo pueden hacer como ustedes les guste hacer desmenuzar su surimi y depende también los rollitos que vayan a hacer bueno ahorita se fina y aquí tenemos el tapetito aquí tenemos también la alga vamos a cortar aquí tenemos la alga para empezar a hacer los rollitos si la quieren hacer una completa la pueden hacer si no pueden partir la la alga a la mitad miren aquí está la de esta completa la podemos partir a la mitad o dejarla así completa como ustedes les gusta podemos partir una así a la mitad o una entera vamos a ponerlo aquí nos vamos a mojar las manitas porque debe de ser con las manitas bien mojadas para que no se nos pegue el surimi ya con las manos mojadas le vamos a poner aquí en la alga le vamos a expandir el arroz todo el arroz que queramos le vamos a poner aquí surimi y le vamos a poner queso crema le vamos a poner aquí tantito queso crema y le vamos a ir enrollando viene enrollado miren aquí ya tenemos en nuestro rollito y lo vamos a poner en un plato aquí vamos a poner todos nuestros rollitos y así vamos a hacer más rollitos si quieren completo completo el rollito lo vamos a hacer así vamos a ir haciendo nuestros rollitos miren amigos así vamos a hacer todos nuestros rollitos le dan sus apretaditas bien apretadito para que no se les desenroche miren ya quedan sus rollitos bien apretaditos para que nos para que no se les desenroche bueno ahorita seguimos haciendo más bueno miren ya aquí tenemos nuestro sushi ya los vamos a partir con un cuchillo que esté afilado su cuchillo debe de estar afilado y y mojado para que puedan cortar el sushi de un tamaño más o menos que que queden este como de unos dos centímetros más o menos así va quedando su sus rollitos bueno y así tenemos nuestro sushi miren estos ya los cortamos miren aquí este es el del salmón y ahorita vamos a cortar el otro bueno miren ya aquí tengo los rollitos se ven ahí tiene surimi y queso crema este ya estos si los gustan acompañar con su salsa de soya esta ya la vamos a poner en un platito y ahí ya vamos a acompañar nuestros ricos surimi miren ya aquí tengo la salsa de soya agarran los pedacitos de sushi los sumergen y provecho amigos quedan deliciosos bueno para hacer unos sushi empanizados vamos a poner unos huevos en un recipiente huevo y sal nada más los vamos a poner un poquito de soya y le vamos a poner un poquito de soya y le vamos a poner el pan molido aquí vamos a hacer ya los rollitos de sushi para empanizarlos bueno empezamos bueno ya nos mojamos otra vez las manitas y vamos a agarrar este un poquito de arroz aquí lo vamos a poner en un en un polipapel en un plastiquito lo que tenga y vamos a hacer el rollito que quede bien este aquí le vamos a poner un poco de surimi y queso crema un poquito de queso crema y enrollarlo siempre ayúdense del tapetito para que quede bien este enrolladito pero vayan sacándole la bolsita para que no se les vaya a quedar abajo ayúdense de su tapetito y del plastiquito para que lo puedan apretar bien y quede apretadito no soy una experta en hacer rollitos pero bueno ahí vamos enseñándonos poco a poco bueno ya tenemos el rollito lo pasamos aquí por huevo y luego ya lo pasamos al pan y ahí lo dejamos bien empanizadito y este ya lo vamos a llevar a una cazuela que esté caliente con el aceite para freír y así van a ser con todos los rollitos que ustedes quieran empanizar bueno ahorita seguimos con la receta bueno amigos ya aquí en una cazuela ya está caliente le vamos a poner los rollitos de sushi que hicimos a freír estos ya bien doraditos los volteamos del otro lado uno es de salmón y el otro es de surimi con queso crema también al del salmón le pusimos también queso crema ustedes deciden cuál les gusta más si con alga o empanizado también empanizado está delicioso miren amigos qué ricos van quedando ya bien doraditos ya ahorita les muestro como quedan bien doraditos bueno también podemos hacer otro aderezo para los sushis le podemos poner este mayonesa y un poco de caldito de chipotle y este también podemos este ponerle al sushi bueno ya tenemos otro aderezo si no quieren con soya con mayonesa de chipotle también bueno ahí se las dejo a ver cuál de las dos opciones les gusta más bueno miren amigos ya aquí también tengo el empanizado el rollito empanizado y el rollito con alga este también ya los vamos a cortar así en trocitos a mojarlo miren se les antoja queda riquísimo amigos bueno este ya no quedó muy bien pero los demás sí miren miren cómo quedan los rollitos vean con su salmón adentro y su queso crema bueno esto ya les dije ya aquí yo hice una un aderezo de mayonesa con chipotle y el que les dije de soya a este le puse un poquito de limón y pimienta a la soya y queda delicioso bueno con este ya lo pueden acompañar con pimienta soya o con este de mayonesa con chipotle miren ya ya se ven bien ricos estos sushi espero que si los hagan amigos bueno aquí miren ya les muestro mis sushi cómo quedaron bien buenos miren con surimi queso crema y salmón también con queso crema ustedes le pueden poner este atún le pueden poner pepino surimi este lo que ustedes gusten o puro pepino con zanahoria queso crema bueno ahí ya queda en ustedes los ingredientes que le quieran poner a su sushi yo nada más les doy ideas de cómo prepararlos bueno espero que les guste esta idea que les compartí el día de hoy y provecho amigos espero que esta receta les sea de utilidad para todos ustedes se los compartí con mucho cariño bueno amigos provecho bueno amigos ya terminamos la receta de hoy estuvo deliciosa estos niños les encantó mi esposo que según decía que no le gustaban ya hasta quería más y le encantó el otra vez lo llevamos a comer y dijo que no quería que porque no le gustaba y ahora que yo los hice en un le encantaron espero que ustedes también les haya gustado la forma en que los preparé y los hagan ustedes también bueno amigos muchas gracias por compartir mis videos muchas gracias por el apoyo espero que me sigan apoyando por favor denle like déjenme sus comentarios amigos y esto sería todo por el video de hoy se despide de ustedes su amiga Rosy bye amigos no 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 na